Has llegado a tu destino, tu camino al éxito. Triunfadores HN. Suscríbete y aprende a ser un ganador. Como un hombre piensa, así es su vida. Del libro de James Allen Allen. Efecto del pensamiento en la salud del cuerpo. El cuerpo es el ciervo de la mente. Obedece a las operaciones de la mente. Sean estos deliberados o automáticos. Siguiendo pensamientos indebidos, el cuerpo rápidamente se hunde en la enfermedad y el decaimiento. Siguiendo pensamientos virtuosos, se viste de juventud y belleza. La salud y la enfermedad, al igual que las circunstancias, tiene su raíz en los pensamientos. Pensamientos enfermizos se expresan a través de un cuerpo enfermo. Se ha sabido que los pensamientos de temor matan a un hombre tan rápido como una bala. Y continuamente matan miles de gentes. Tal vez no tan rápido, pero sí con igual efectividad. La gente que vive con temor a las enfermedades es la gente que las contrae. La ansiedad rápidamente debilita el cuerpo y lo deja expuesto a la enfermedad. Mientras haya pensamientos impuros, aunque no tengan un origen físico, pronto destruirán el sistema nervioso. Pensamientos energéticos, de pureza y dicha, producen en el cuerpo vigor y gracia. El cuerpo es un instrumento muy delicado y plástico, que responde rápidamente a los pensamientos que lo dominan. Y los hábitos de pensamiento producirán su efecto sobre él. Sean estos buenos o malos. El hombre continuará teniendo sangre impura y envenenada, mientras sus pensamientos sean impuros. De un corazón limpio emana una vida y un cuerpo limpios. De una mente contaminada proceden una vida y un cuerpo corruptos. El pensamiento es la fuente de toda acción, de la vida y de su manifestación. Construye una fuente que sea limpia y todo será puro. El cambio de dieta no ayudará a un hombre que no cambia sus pensamientos. Cuando un hombre purifica sus pensamientos, no deseará más comida impura. Si deseas perfeccionar tu cuerpo, sé celoso con tu mente. Si quieres renovar tu cuerpo, embellece tu mente. Pensamientos de malicia, envidia, decepción, desaliento, le arrebatan al cuerpo su gracia y salud. Una cara amarga no es cuestión de azar, sino de pensamientos amargos. Las arrugas que desfiguran están hechas por la necedad, la pasión y el orgullo. Conozco una mujer de 96 años que posee la inocente y luminosa cara de una niña. Conozco un hombre que no alcanza la mediana edad, cuya cara está desfigurada por líneas sin armonía. Una es el resultado de una disposición dulce y vívida. El otro, el resultado de la pasión y el descontento. Así como no puedes tener un hogar saludable y dulce si no dejas entrar libremente el aire y la luz del sol en las habitaciones, así un cuerpo vívido, feliz o un rostro sereno solo puede ser resultado de dejar entrar libremente en la mente pensamientos felices, buenos deseos y serenidad. En la cara de los ancianos hay arrugas producidas por la simpatía, otras por pensamientos puros y vigorosos, y otras talladas por la pasión. ¿Quién no puede distinguirlas? Para aquellos que han vivido correctamente, la edad trae calma, paz, como una puesta de sol. Recientemente he observado a un filósofo en su lecho de muerte. Era viejo solo de años, murió tan dulce y calmadamente como vivió. No hay mejor medicina que los pensamientos felices para disipar los males del cuerpo. No hay mejor reconfortante que la buena voluntad para disipar la sombra de la pena y la amargura. Vivir continuamente con pensamientos malévolos, cínicos y envidiosos es confinarse en una prisión hecha por uno mismo. Pero pensar bien de todos, ser amable con todos y pacientemente aprender a encontrar el lado bueno de las cosas, tales pensamientos son las verdaderas puertas del cielo. Y vivir el día a día en pensamientos de paz hacia toda criatura, atraerá paz en abundancia a su poseedor. Pensamientos y propósito Hasta cuando el pensamiento no esté acompañado de un propósito, no habrá logro inteligente alguno. La mayoría permite que sus pensamientos naveguen sin rumbo y a la deriva por el océano de la vida. Tal falta de propósito es un vicio, y no ha de permitirla a aquel que quiere estar a salvo de la catástrofe y la destrucción. Quien no tiene un propósito central en su vida, cae presa fácil de preocupaciones banales, miedos, problemas y autocompasión. Y así, se dirige tan seguro como si lo buscara con intención, aunque por un camino distinto al fracaso, la infelicidad, la pérdida de lo querido, porque la debilidad no puede perdurar en un universo de poder. El hombre debe concebir un propósito legítimo en su corazón y luchar por alcanzarlo. Debe hacer de este propósito el centro de sus pensamientos. Puede tomar forma de un ideal espiritual o puede ser un objeto terrenal, de acuerdo con su naturaleza y los tiempos. Pero cualquiera sea, debe firmemente enfocar la fuerza de sus pensamientos hacia el objetivo que tiene ante él. Debe hacer de este propósito su tarea suprema y debe dedicarse por completo a conseguirlo, evitando que sus pensamientos divaguen en caprichos, antojos y fantasías. Este es el camino real del dominio de sí mismo y la verdadera concentración del pensamiento. Aún si falla una y otra vez en alcanzar su propósito, como tiene que suceder hasta que venza su debilidad, la fuerza de carácter ganado será la verdadera medida de su poder y su conquista, y formará un nuevo punto de partida para la victoria y el poder futuros. Quienes no están preparados para un propósito grandioso, deberán fijar sus pensamientos en ejecutar sin faltas su asignación u ocupación actual, no importa cuán insignificante pueda parecer. Solo de esta manera pueden los pensamientos ser concentrados y enfocados, y la energía y la resolución pueden desarrollarse, y una vez logrado esto, no habrá nada que no se pueda lograr. El alma más débil, conocedora de su debilidad, y creyendo esta verdad, que el poder solo puede ser desarrollado con esfuerzo y práctica, podrá aplicarla en sí misma, y añadiendo esfuerzo al esfuerzo, paciencia a la paciencia y fuerza a la fuerza, nunca dejará de crecer, y al final crecerá con fuerza divina. Así como el hombre físicamente débil puede fortalecerse mediante un cuidadoso y paciente ejercicio, así el hombre de pensamientos débiles puede convertirlos en poderosos ejercitándose a sí mismo, en el pensar correcto. Eliminar la falta de propósito y la debilidad, y empezar a pensar con propósito, es ascender al rango de aquellos que solo reconocen el fracaso como uno de los caminos al éxito. Quienes hacen que las circunstancias les sirvan, y quienes piensan con fortaleza, se lanzan con fiereza y vencen con maestría. Habiendo concebido su propósito, el hombre debe marcar mentalmente una línea recta que lo lleve a su objetivo, sin mirar a la derecha ni a la izquierda. La duda y el miedo deben excluirse rigurosamente, son elementos que desintegran, que rompen la línea recta del esfuerzo y la desvían, son inútiles, ineficaces. Los pensamientos de duda y temor nunca han logrado una meta y nunca podrán. Siempre conducen al fracaso. El propósito, la energía, el poder y los pensamientos enérgicos se detienen cuando la duda y el temor se arrastran entre ellos. La decisión y el propósito emanan de saber lo que podemos hacer. La duda y el miedo son los grandes enemigos del conocimiento, y aquel que los aliente y no los elimine, encontrará la frustración a cada paso. Aquel que haya conquistado la duda y el miedo ha conquistado al fracaso. Cada uno de sus pensamientos está aliado al poder, y las dificultades son valientemente enfrentadas y derrotadas con sabiduría. Sus propósitos son sembrados oportunamente y florecen y producen frutos que caerán por su madurez. El pensamiento, aliado fuertemente al propósito, se convierte en una fuerza creativa. Aquel que comprenda esto está listo para transformarse en un ser superior y más fuerte que un simple paquete de pensamientos vacilantes y sensaciones cambiantes. Quien logre esto, se habrá convertido en el amo consciente e inteligente del poder que Dios le dio para el uso de su mente. El factor pensamiento en el éxito Todo lo que el hombre logra, y todo en lo que falla, es resultado directo de sus pensamientos. En un universo gobernado con justicia, en el que la falta de equidad significaría la destrucción total, la responsabilidad individual ha de ser absoluta. La debilidad y fortaleza de un hombre, su pureza e impureza, son suyas y de nadie más. Son labradas por él mismo y no por otro, y pueden ser alteradas sólo por él, con la ayuda de Dios y nunca por otro ser humano. Su condición es también suya y de nadie más. Su sufrimiento y su felicidad emanan de adentro. Como él piense, así es él. Como siga pensando, así seguirá siendo. Un hombre fuerte no puede ayudar a uno débil, a menos que el débil desee ser ayudado. Más aún, el débil ha de hacerse fuerte por sí mismo. Debe, con su propio esfuerzo, desarrollar la fortaleza que admira en otro. Pero, nadie más que él puede alterar su condición. Ha sido habitual para el hombre pensar y decir, muchos hombres son esclavos porque uno es opresor. Odiemos al opresor. Actualmente, sin embargo, hay una pequeña y creciente tendencia de invertir dicho juicio y decir, un hombre es opresor porque muchos son esclavos. La verdad es que opresor y esclavo cooperan en su ignorancia. Y, mientras parece que se afligen el uno al otro, se afligen en realidad a ellos mismos. Un conocimiento perfecto percibirá la acción de la ley en la debilidad del oprimido y en el poder mal aplicado del opresor. Un amor perfecto, al ver el sufrimiento que ambos estados implican, no condena a ninguno. Una compasión perfecta abraza a ambos, opresor y oprimido. Aquel que ha conquistado a la debilidad y ha alejado de sí mismo pensamientos egoístas, no pertenece a opresores ni a oprimidos. Ese es libre. Un hombre solo puede elevarse, conquistar y alcanzar el éxito, elevando sus pensamientos. Solo puede permanecer débil, abatido y miserable al negarse a elevar sus pensamientos. Antes de que un hombre pueda lograr cualquier meta, aún metas terrenales, debe elevar sus pensamientos por encima del esclavismo animal y la indulgencia, buscar solo el placer. No ha de rendirse si quiere triunfar ante su animalidad ni egoísmo, de ninguna manera, pero una parte de él debe, al menos, ser sacrificada. Un hombre cuyo pensamiento principal es de indulgencia animal, no puede pensar claramente ni planear metódicamente, si no empieza a controlar con valentía sus pensamientos, no está en capacidad de controlar otros asuntos y adoptar responsabilidades serias. No está preparado para actuar de forma independiente y por sí solo, pero solo lo limitan los pensamientos que él escoge. No puede haber progreso ni logro sin sacrificio, y el éxito terrenal de un hombre se logrará en la medida que sacrifique sus pensamientos animales y confusos, y concentre su mente en el desarrollo de planes y el fortalecimiento de su resolución y autoconfianza. Y mientras más elevados sean sus pensamientos, se convertirá en alguien más valeroso, grande y correcto. Mayores serán sus logros, benditos y duraderos serán sus éxitos. El universo de Dios no favorece al codicioso, al deshonesto, al vicioso, aunque superficialmente a veces pareciera hacerlo. Ayuda al honesto, al magnánimo, al virtuoso. Todos los grandes maestros de todas las épocas han declarado esto de distintas maneras, y para probarlo y entenderlo, el hombre no tiene más que persistir en hacerse más y más virtuoso, elevando sus pensamientos. Los logros intelectuales son el resultado de un pensamiento consagrado a la búsqueda del conocimiento o de la belleza y la verdad en la naturaleza. Tales logros pueden estar a veces ligados a la vanidad y la ambición, pero no son el resultado de estas características. Son el resultado natural de un arduo, prolongado esfuerzo, y de pensamientos puros y desinteresados. Los logros espirituales son la consumación de aspiraciones divinas. Aquel que vive constantemente en la concepción de nobles y elevados pensamientos, que vive puro y desinteresado, se convertirá, tan seguro como el sol alcanza su cúspide y la luna llega a ser llena, en un hombre sabio y noble de carácter, y se elevará a una posición de influencia y buena fortuna. El éxito, de cualquier tipo, es la corona del esfuerzo, la diadema del pensamiento. Con la ayuda del dominio de sí mismo, resolución, pureza, rectitud y pensamientos bien orientados, el hombre asciende. Llevado por la irracionalidad, indolencia, impureza, corrupción y pensamientos confusos, el hombre de siempre. Un hombre puede elevarse a grandes hazañas terrenales, e incluso a sublimes altitudes en el mundo espiritual, y descender otra vez a la miseria al permitir que pensamientos arrogantes, egoístas y corruptos lo posean. Las victorias obtenidas mediante el pensamiento correcto pueden ser conservadas solo con vigilancia. Muchos cesan sus esfuerzos cuando el éxito está asegurado y rápidamente caen en la derrota. Todo logro, sea en los negocios, intelectual o espiritual, es el resultado de pensamientos orientados con definición. Están gobernados por la misma ley y por el mismo método. La única diferencia es el objetivo. Aquel que quiera lograr poco ha de sacrificar poco. Quien quiera lograr mucho ha de sacrificar mucho. Quien quiera lograr grandezas debe sacrificar grandemente. Nuestra visión e ideales Los soñadores son los salvadores del mundo. Así como el mundo visible se sostiene por fuerzas invisibles, así el hombre, entre todos sus juicios, pecados y vocaciones sórdidas, se nutre de las visiones de la belleza de sus soñadores solitarios. La humanidad no puede olvidar a sus soñadores, no puede dejar sus ideales desaparecer y morir. La humanidad vive en estos. Los conoce como las realidades que un día serían vistas y conocidas. Los compositores, escultores, pintores, poetas, profetas, visionarios, ellos son los hacedores del mundo, los arquitectos del cielo. El mundo es bello porque ellos vivieron. Sin ellos, la laboriosa humanidad perecería. Aquel que lleva en el corazón una visión maravillosa, un ideal noble, algún día lo realizará. Colón llevó en su corazón la visión de otro mundo y lo descubrió. Copérnico impulsó la visión de muchos mundos y un universo más extenso y lo descubrió. Buda contempló una visión de un mundo espiritual de santidad y paz perfecta y entró en él. Jesucristo trajo perdón y dividió la historia en dos, sembrando el amor hasta por los enemigos. Valora tus visiones, valora tus ideales, valora la música que agita tu corazón, la belleza que se forma en tu mente, la gracia que viste tus más puros pensamientos. De ellos crecerán condiciones encantadoras, un ambiente celestial. Si te mantienes fiel, de ellas se construirá tu mundo. Querer es poder, soñar es lograr. ¿Deberán los bajos deseos del hombre recibir la máxima gratificación y sus aspiraciones más puras morir sin sustento? Esa no es la ley. Tal condición nunca ocurrirá. Pide y recibirás. Sueña nobles sueños y mientras sueñes te convertirás. Tu visión es la promesa de lo que un día serás. Tu ideal es la profecía de lo que un día llegarás a revelar. Los logros más grandes fueron al inicio y por un tiempo un sueño. El roble duerme en la bellota, el ave espera en el huevo. Y en la más elevada visión del alma, un ángel de la guarda se agita. Los sueños son las semillas de la realidad. Tus circunstancias pueden no ser de tu agrado, pero no han de seguir siendo las mismas si concibes un ideal y luchas por alcanzarlo. Tú no puedes movilizarte por dentro y permanecer estático por fuera. Este es un joven oprimido por la pobreza y el trabajo, confinado largas horas en un taller insalubre, sin escuela y sin el arte del refinamiento. Pero sueña con cosas mejores. Piensa en la inteligencia y el refinamiento, en gracia y belleza. Concibe y crea con su mente una vida ideal. La visión de una libertad más amplia y miras más elevadas toma posesión de él. La ansiedad lo lleva a la acción y utiliza todo su tiempo libre y sus medios, aunque sean pequeños, al desarrollo de sus poderes y talentos ocultos. Muy pronto su mente ha sido tan alterada que el taller no puede retenerlo más. Se ha convertido en algo tan fuera de armonía con sus pensamientos que queda fuera de su vida como una ropa que es tirada. Y al crecer las oportunidades que encajan con las miras de su creciente poder, se desvanece para siempre. Años más tarde, vemos a este joven como todo un hombre. Lo encontramos dueño de ciertas fuerzas mentales que esgrime con influencia universal y poder casi inigualado. En sus manos toma los hilos de responsabilidades gigantescas. Él habla y mira. Las vidas cambian. Hombres y mujeres toman sus palabras y las siguen para modificar su carácter. Y, como la luz del sol, se convierte en el centro y eje luminoso alrededor del que innumerables destinos se giran. Ha realizado la visión de su juventud. Se ha convertido en uno con su ideal. Y tú también, joven lector, lograrás la visión, no el deseo ocioso de tu corazón. Sea este bajo o hermoso, o una mezcla de ambos. Porque tu destino siempre te lleva hacia aquello que secretamente más amas. En tus manos será entregado el resultado exacto de tus pensamientos. En tus pensamientos recibirás lo que te ganes, no más, no menos. Cualquiera sea tu entorno actual, caerás, permanecerás. O te elevarás con tus pensamientos, tu visión, tu ideal. Llegarás a ser tan pequeño como los deseos que te controlan, tan grande como tus aspiraciones dominantes. En las hermosas palabras de Kirkham Davis, puedes ser contador. Y en breve, has de salir por la puerta que por tanto tiempo ha parecido ser la barrera para tus ideales. Y te encontrarás ante una audiencia. El lápiz aún sobre tu oreja. La tinta aún en tus dedos. Y ahí, y entonces, deberás derramar el torrente de tu inspiración. Puedes estar pastando ovejas, y vagarás en la ciudad, campesino y con la boca abierta. Entrarás bajo la intrépida guía del espíritu en el estudio del maestro. Y después de un tiempo, él te dirá, no tengo nada más que enseñarte. Y ahora te has convertido en el maestro, quien hace poco soñaba grandezas mientras pastaba ovejas. Dejarás la sierra y el cepillo para tomar en tus manos la regeneración del mundo. El descuidado, el ignorante y el indolente, viendo sólo el efecto aparente de las cosas y no las cosas en sí, habla de suerte, fortuna y azar. Al ver a un hombre hacerse rico, dirán, ¿cuánta suerte tiene? Al observar a otros hacerse intelectuales, exclamarán, ¿qué favorecido es? Y al notar el carácter santo y la gran influencia de otro, comentarán, ¿cómo lo ayuda la suerte a cada momento? Ellos no ven los intentos, fracasos y la lucha que estos hombres han enfrentado voluntariamente para ganar experiencia. No conocen del sacrificio que han hecho, de los esfuerzos intrépidos que se han propuesto, de la fe que han ejercido para lograr lo aparentemente imposible y realizar la visión de su corazón. Ellos no saben de la oscuridad y la angustia, sólo ven la luz y la dicha, y la llaman suerte. No ven las largas y arduas jornadas, sino sólo contemplan el logro placentero, y lo llaman buena fortuna. No entienden el proceso, sino sólo perciben el resultado y lo llaman azar. En todos los asuntos humanos hay esfuerzos y hay resultados, y la fortaleza del esfuerzo es la medida del resultado, no la suerte. Regalos, poder, posesiones materiales, intelectuales y espirituales son el fruto del esfuerzo, son pensamientos consumados, objetivos alcanzados, visiones realizadas. La visión que glorifiques en tu mente, el ideal que ganó el trono de tu corazón, con esto construirás tu vida, en esto te convertirás. Serenidad La tranquilidad de la mente es una de las bellas joyas de la sabiduría, que es el resultado de un esfuerzo largo y paciente en el dominio de sí mismo. Su presencia es indicadora de una experiencia madura, y de un conocimiento más que ordinario de las leyes y el funcionamiento del pensamiento. Un hombre alcanza la tranquilidad en la medida que se entiende a sí mismo como un ser que cambia desde el pensamiento. Para tal conocimiento necesita entender a los otros como el resultado del pensamiento, y mientras desarrolla el entendimiento y ve con mayor claridad las relaciones internas de las cosas por la acción de causa y efecto, cesa su agitación, su enfado, su preocupación y su congoja, y permanece en equilibrio inalterable, sereno. El hombre calmado, habiendo aprendido cómo gobernarse, sabe cómo adaptarse a otros, y estos, a su vez, reverenzan su fortaleza espiritual y sienten que pueden aprender de él y confiar. Cuanto más tranquilo sea un hombre, mayor es su éxito, su influencia, su poder para el bien. Aún el mercader ordinario encontrará que la prosperidad de sus negocios crece, mientras desarrolla un mayor dominio de sí mismo y ecuanimidad, pues la gente siempre ha de preferir hacer tratos con un hombre cuya conducta sea firmemente estable. El hombre fuerte y calmado es siempre amado y reverenciado. Es como un árbol que brinda sombra a una tierra sedienta, o una roca en la que resguardarse de una tormenta. ¿Quién no ama a un corazón tranquilo, una vida dulcemente templada y balanceada? No importa si llueve o hay sol, o qué cambios ocurran en el poseedor de estas bendiciones, pues serán siempre dulces, serenos y calmados. Aquel equilibrio de carácter que nosotros llamamos serenidad es la lección final de la cultura, es el florecimiento de la vida, el fruto del alma. Es precioso como la sabiduría, ha de ser más deseado que el oro, sí, más que el fino oro. ¿Cuán insignificante se ve quien solo busca el dinero en comparación con una vida serena, una vida que mora en el océano de la verdad, por debajo de las olas, fuera del alcance de las tempestades, en eterna calma? ¿Cuánta gente conocemos que envenena sus vidas, arruina todo lo que es dulce y bello con un temperamento explosivo, destruyen el equilibrio de su carácter y hacen mala sangre? Es una cuestión si la gran mayoría de gente no arruina sus vidas y estropea su felicidad por falta de dominio de sí mismo. ¿Cuán poca gente conocemos en la vida con un carácter balanceado que tiene ese exquisito equilibrio que es característico de un carácter refinado? Sí, la humanidad emerge con pasión descontrolada, es turbulenta, con amargura ingobernada, está casi arruinada por la ansiedad y la duda. Sólo el hombre sabio, sólo aquel cuyos pensamientos están controlados y purificados, hace como el maestro, que los vientos y las tormentas del alma le obedezcan. Almas sacudidas por la tempestad, donde quieran que estén, sea cual fuere la condición bajo la que viven, En el océano de la vida, las islas de dicha sonríen y la orilla soleada de tu ideal espera tu venida. Mantén tu mano firme sobre el timón de tus pensamientos. En la barca de tu alma se reclina el maestro al mando. Tu poder en él sólo está dormido. ¡Despiértalo! El control de ti mismo es poder. El pensamiento correcto es maestría. La calma es poder. Di dentro de tu corazón La paz sea contigo. ¿Te gusta este libro? Este libro es patrimonio de la humanidad. Por su poderoso e importante contenido, puede y debe ser compartido libremente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Has llegado a tu destino, tu camino al éxito. Triunfadores HN. Suscríbete y aprende a ser un ganador.